MrBeast no juega a StumbleGuys O quizás sí, ¿quién sabe? Hoy lo descubriremos, buscaremos su cuenta de StumbleGuys Y le agregaremos Invencionaremos qué skins tiene Pero antes de nada, deja tu like si eres fan de MrBeast como yo Like, like, like Y ponme por los comentarios qué skins de MrBeast tienes en tu cuenta de StumbleGuys ¡Se estaré dando corazón! Y recuerda que si tienes el código JOMBETIC en la tienda de StumbleGuys MrBeast te agregará Bueno, MrBeast quizás no Pero yo sí ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El caso que me ha visto el título Y en la miniatura, chicos, vamos a estar buscando la cuenta de MrBeast Para ver si realmente él ha jugado alguna vez a StumbleGuys O simplemente ha sacado sus colaboraciones Y nunca ha probado este juego Para ello va a ser muy sencillo Tendremos que buscar su nombre en StumbleGuys Y varias variantes del nombre Aplicaremos el código de creador Y buscaré en el servidor privado de YouTubers Influencers de Stumble A ver si encontramos su cuenta Pero antes de buscarle voy a consultar con Nes el niño pro A ver qué opina sobre MrBeast Nes, ¿tú crees que MrBeast alguna vez ha jugado a StumbleGuys O ni siquiera si tiene cuenta? Yo creo que sí, ¿eh? Que tiene cuenta, John ¿Ojito? Porque ha hablado muy bien de Stumble en sus vídeos ¿Sí? Y los mapas están inspirados en algunos otros ¡Ostras! Hay bloques de bloques por al lado No sé si te has fijado Pero tienes toda la razón, es verdad En verdad sus mapas sí que están inspirados No son como otras colaboraciones de Monopoly Que han sacado cosas que no tienen nada que ver con el juego Un mapa totalmente random Sino que en este mapa de MrBeast y en todos los mapas Lo que hace es hacer cosas como en sus vídeos Como por ejemplo este mapa Es de su último vídeo Pero luego aquí ha mezclado lasers con blockdash Eso significa que sí que tiene conocimientos de StumbleGuys ¿En serio crees que tendrá una cuenta chetada? ¿O crees que será un noob? MrBeast Yo creo que, a ver No será muy cheto Ok Porque MrBeast tiene el trabajo de hacer vídeos ¿Sí? Pero bro, tiene mucho dinero ¿No crees que MrBeast puede meter muchas gemas? ¿O que StumbleGuys le ha dado muchas gemas? Pero no creo que eso es lo que más le interesa ¡Ay, me he quemado! En eso tienes razón Pero crack, yo hoy tendré varias oportunidades para saberlo Preguntaré a los creadores de StumbleGuys Ya me ha ganado Aparte de preguntar a los creadores de StumbleGuys Buscaré todos los nombres posibles Aplicando un par de truquitos que sé Jumbi, te deseo mucha suerte Y a ver si encuentras su cuenta ¡Uy, gracias! Pues chavales, llegó el momento que todos estamos esperando Vamos a ir buscando primero el nombre básico Que yo creo que todo el mundo ha buscado Y que probablemente se le haya robado algún fan Pero bueno, yo creo que StumbleGuys se lo debería de dar a MrBeast Vamos a buscar a MrBeast Y hay una cuenta nivel 5 que puede ser de él, chicos Nivel 5 skin de MrStumble Y vamos a darle una invitación A ver si nos acepta Ya que como tenemos el nombre en azulito Quizá le llama la atención Ahora voy a buscar MrBeast en minúsculas A ver si así aparece otra cuenta Vamos a ver No, es la misma cuenta A continuación, lo que haremos es buscar Code.john.btc.goat Copiarlo Y como veis, los que tienen muchos seguidores así Nos dan el Goat Obviamente, MrBeast, cuando haya colaborado Yo creo que le habrán dejado una cuenta O se habrá creado una cuenta Y le habrán dado también el Goat Por lo tanto, tenemos que copiar y pegar esto Pero no de esta forma Sino de esta otra forma Que muy atentos Me va a salir perfecto en azulito Y con el Goat Y así debería salir No le han dado el Goat a MrBeast Entonces, no se lo han dado a él Y yo lo tengo Ok, pues la única cuenta de MrBeast Que hemos encontrado por ahora Que yo creo que nadie MrBeast no se va a llamar MrBeast No vaya a ser Le voy a buscar Pues sí que hay Vamos a enviarle solicitud Que literalmente tiene la misma skin Ahora vamos a buscar MrBeast ¿Vale? Porque MrBeast ya sabéis que se llama Jimmy Y también hay un MrBeast de nivel 11 Este ha jugado más Lo malo Que no podemos investigar las cuentas Ni inspeccionarlas Al menos de que nos acepte la solicitud Tranquilos que no nos rendiremos tan rápido Todavía ningún MrBeast Me ha aceptado la solicitud Es obvio que quizá Ni siquiera esté jugando ahora Pero vamos a seguir buscando Porque me he dado cuenta Que aunque no sea MrBeast Goat puede ser Por ejemplo Eh, OG Creo A ver Tenemos un MrBeast OG Le aceptamos También puede que haya alguno Con el rango de voz Igual le dieron este Oh mama Oh mama Con la skin de MrBeast al máximo Le enviamos solicitud Y por si acaso Voy a buscar un MrBeast 123 No creo que se llame así Pero por si acaso También hay uno Le invitamos Ahora solo toca esperar 24 horas Y si en 24 horas Alguno me ha aceptado solicitud Le intento invitar a jugar Y le inspeccionamos la cuenta Para ver cuántas coronas tiene MrBeast Chavales No os lo vais a creer Esto es un día después De lo que habéis visto Creo que anteriormente Y justamente Cuando grabé eso ayer A la noche Ya me aceptaron Dos MrBeast la solicitud Y actualmente tenemos uno conectado Y es el MrBeast De la skin más fachera de todas El que tiene la skin Esta de aquí Me la voy a equipar yo también Vamos, vamos, vamos Y le invitamos Ojalá acepte Lo hemos conseguido Después de un buen rato Ha entrado a la partida Y la he iniciado rapidísimo He puesto creo que BlockDash O BlockDash LaserDash No me acuerdo Estoy nervioso Sinceramente no sé si será él Pero es que si tiene esta skin No podría ser otra persona Bueno quizás sí La consiguió en la ruleta No lo sé Es muy random Que un tal MrBeast Este jugando conmigo Tiene que ser fake Tiene que ser fake Jombie no te lo creas por ahora A ver, a ver, a ver Quiero ver tu nombre Ala No, no tengo los nombres activados Bro No me vais a creeros Lo juro que me han aceptado Dos el MrBeast normal Me ha aceptado El que escribimos en minúsculas Y nos salió en mayúsculas Y luego también me ha aceptado El MrBeast boss Que es este de aquí Con el que estamos jugando Me voy a eliminar Pero es que no sé Si es mi única oportunidad Para jugar con él ¿Estará jugando este móvil? ¿Por qué tiene pisadas? What the fuck Ah no, son las mías Son las mías Vale, me voy a eliminar chicos Y lo invitamos rápido de nuevo Mirad, mirad, mirad Para que me creéis Por favor, que salga su nombre Ahí está Bro, ahí tiene la animación Bien Lo conseguimos Volvió a entrar chicos Y mirad, es que lo tengo en verdito Me tiene agregado Me tiene agregado No sé si será él Ojalá que sí Ponedme por los comentarios Si creéis que Imposible que sea él Por ese puñetazo Que me acaba de meter chicos Imposible que sea él bro Imagínate que sí que es él Y que acabo de meterle un puño A MrBeast real No, 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 no A mí me da algo A mí me da algo Pero se le ve que no es muy bueno En plan, está metiendo puños al aire A ver cómo se pasa esto Ostras Ostras, eh Ni tan Y me abraza Na, 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 na O le haga cinco Y sigue vivo Nada No, no, no No te eliminas No te eliminas Es que te elimino yo Te elimino yo No, no, no Que quiero jugar contigo Un poquito más Por si acaso Por si acaso Por si acaso Uy chavales Fuera bromas No me sorprendería Que me aceptase Porque, a ver No quiero ir de flipao Pero dentro de lo que cabe Chicos Dentro de los influencers De Stumble Soy el que más seguidores tiene Y si algún día Hiciese un torneo O le pidiesen a MrBeast Que jugase con algún youtuber Yo creo que quizá Yo estaría entre los que le pidieran No lo sé Perdonad si me acabo de creer Alguien y no soy nadie Pero es que Yo creo que sí Yo creo que MrBeast Quizá podría Ya se ha eliminado Qué malo Y ganamos la partida ¿Qué está pasando en mi vida? F, chicos Está desconectado Se nos fue nuestra última Esperanza y oportunidad De jugar con un crack Un fiero a un mastodonte Mi youtuber favorito MrBeast Nes, 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 nes Te llevo un buen rato hablando, tío ¿Por qué no me has cogido las llamadas? John, que estaba en clase ¿Por qué? ¿Qué está? Mira, bro Hace literalmente tres horas He estado jugando Con un tal MrBeast ¿Te acuerdas que he intentado agregar Y que antes te pregunté ayer A ver si MrBeast jugaba a StumbleGuys? Pues literalmente Era una prueba Para ver si MrBeast jugaba Y una de las cuentas de MrBeast Me ha aceptado No sé si será el real Si será algún fan Que se ha puesto su nombre La verdad que no tengo Ni la más mínima idea John, no creo que fuera Hay muchos imitadores Pero era bueno jugando No, te lo juro Bro, era malísimo Al principio me ha metido Algún puño y un abrazo Y los emotes Me cuadra que los tenga Porque obviamente Pues a MrBeast Se lo darían Al igual que nos lo dan A nosotros como creadores De contenido Le dan todo Para que pueda probar el juego Y luego sacar las colaboraciones Pero bro Se ha eliminado la oleada Como cinco, creo ¿No? No me acuerdo bien La verdad Bueno, pues entonces Sí que puede ser Que sea MrBeast Mira No me extrañaría Que fuera malo Yo también bro Porque alguien que no ha jugado Nunca este juego Es normal Que sea malo Como yo John, lo he estado pensando Y no creo que ese Fuera MrBeast Sinceramente bro Yo creo que igual tampoco Es que a ver Hay muchos imitadores Y muchos fans Es uno de los youtubers Más grandes De todo el maldito mundo Tiene fans en Estados Unidos Tiene fans en todo el mundo En Latam En todo habla hispana En España En todos los lados Chicos Entonces Si os soy sincero Os voy a dar mi opinión De lo que yo creo Uno Hemos tenido mucha suerte De que al menos Si es un imitador Pues que nos haya aceptado La solicitud Que yo creo que ha sido Gracias al nombre en azulito Al Goat Pero luego por otra parte Yo creo que MrBeast Igual ni ha jugado StumbleGuys jamás Simplemente Le ofrecieron promocionarlo Y ya está Su equipo de trabajo Les ayudó a hacer los mapas Pasaron cosas De MrBeast representativas Modelos de skins y tal Y pues lo hablaron Con StumbleGuys Yo creo que MrBeast Lo único que hizo Es enterarse un poco De como iba el juego Leer algunos documentos Y luego explicarlo En el vídeo promocionándolo Porque ya lo promocionan Dos vídeos John Yo creo que Sinceramente Si que ha jugado Porque para patrocinar Un juego Tienes que saber jugar O algo Sabes Saber de que funciona el juego A ver En eso tienes razón Quizás si que lo ha probado Y le dieron esa cuenta Pero yo creo que es la de MrBeast El nombre normal Sabes No creo que sea MrBeast Boss La que me agregó Y todo eso Sabes Porque yo envié a Goat MrBeast Pro MrBeast OG MrBeast Boss Y al final solo me aceptó uno Que creo que fue el boss Con el que he jugado hoy Pero claro Yo creo que a MrBeast Si no le han dado el nombre El azulito Su nombre obviamente Será el MrBeast normal No creo que sea Otro tipo de nombre Y me sale el ProTip Pero la verdad Quiero que todo el mundo Por los comentarios ponga ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Creéis que MrBeast Ha jugado a StumbleGuys? ¿No ha jugado? ¿Creéis que tiene cuenta? ¿Estará chetada? ¿No estará chetada? ¿Habrá jugado en su tiempo libre? ¿O anda tan ocupado Que no ha jugado a StumbleGuys? Me gustaría saber también Ostras Ostras Que casi me salvo Y me cargo ¿Qué opináis vosotros? Os estaré dando corazón A las mejores respuestas Bro Pues vamos allá Vamos a darle en MrBeast Bueno ¿Qué digo de MrBeast? Super Waterpark Y vamos a ver Si te consigo ganar De igual forma Yo creo que mucha gente Por los comentarios Va a poner ideas muy buenas O opiniones muy buenas Sobre si MrBeast Ha jugado o no La verdad que nosotros Pues somos simplemente Dos chavalillos Que estamos opinando Sin tener mucha idea Quizá luego pregunto A los de Stumble Que lo preguntaré En este vídeo Y me dicen Pues si John MrBeast Obviamente ha jugado a Stumble Pronto igual si viene un torneo con él Con youtubers Y tu participas Nah eso sería increíble La verdad Eso me lo he inventado Pero sería La leche La repera Vamos Tento eh bro Que aprendí un montón de protips En este mapa Mira No sé por dónde vas Pues un poquito mal No me lo creo tío Y me chocó justo Cuando iba a hacer el protip Voy a volver a hacerlo Me tiro a la lava ¿Tú vas muy adelante? Eh bastante Vamos Ahora sí me ha salido Ahora sí me ha salido Vale Esquivo los tronquitos Esquivo Los puñitos Vamos chicos Ya está Ya está Ya está Ya está Tenemos que hacerlo ahora de nuevo Y ya estaría Estoy muy malo Y me ganan Si yo seguía por la mitad Y en esta última partida chicos Os voy a proponer algo Si todo el mundo revienta este vídeo A like Si lo comparte con todos sus amigos Para que vean Cuál es la cuenta oficial O cuál creen que es la cuenta oficial De MrBeast Vamos a bajar en la anteúltima capa bro Aquí 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 Perfecto Nos pelearemos en la anteúltima Y en la última Pues lo que haré chicos Si este vídeo os me ha apoyado Y me lo pedís muchísimo Es hablar a StumbleGuys Para pedirles que creen un torneo De youtubers Contra MrBeast Ya sabéis que hace no mucho Hicieron uno con el Rubius Con Willyrex Y con muchos youtubers muy grandes Y ahora que está colaborando Con MrBeast a StumbleGuys O ha estado colaborando ya En dos ocasiones Pues creo que es el momento ideal Para aprovechar la oportunidad De mi vida Y jugar con el alumno A este juego tan maravilloso Que me encanta Así que chavales Si lo apoyáis mucho Os prometo Que lo intentaré Les hablaré Y se lo pediría Aunque claro No depende tanto de ellos Sino de MrBeast Pero bueno Se va a hacer lo que se pueda Puñetazo doble ¡Vámonos chaval! ¡No! Me he caído para abajo ¿Tú estás bien? Vale Ya se va a caer Se va a caer Broca si me pisas la cabeza Vale Vale Voy a hacer algo Te he quitado los bloques ¡No! ¡No! ¿Por qué estamos yendo Para el mismo lado? ¡Somos bobos! ¡Vamos! ¡Buah! Increíble ¡Ah! Increíble bro No me lo creo Vale Ya está Lo acabo de cerrar ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¿Cómo seguimos vivos los dos? ¿Esto que está haciendo Nes? Tengo miedo Por favor ayuda ¡No! 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 ¡Vamos! Le cierro los bloques Y le gano la partida ¡Gigi! Por fin le gano al proplayer Un like Y MrBeast Viene al canal ¡Solo uno! Así que bueno gente Espero que os haya encantado este vídeo Ponedme vuestra opinión Por los comentarios Y que pasa Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós! ¡B gemen! ¡Ojo sí! ¡Adiós! ¡No! Gracias.